Tras los sucesos registrados como consecuencia, primero con la disolución del Congreso anunciada por el expresidente Pedro Castillo Terrones y en segundo lugar con la vacancia presidencial aprobada por el Congreso de la República con más de los 87 votos requeridos por la Carta Magna Peruana, ahora el país sudamericano cuenta con la primera presidenta mujer de su historia. Dina Boluarte Segarra nació en Chalhuanca, en el departamento andino de Apurímac. Tiene 60 años de edad, es abogada de profesión, graduada en la Universidad San Martín de Porres y antes que asuma la vicepresidencia de la República, se desempeñó como abogada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Desde hace algún tiempo había tomado distancia de Castillo debido a las constantes denuncias de corrupción que afrontaba el ex mandatario. Ella, ahora ya como jefe de Estado, ha formulado una invocación a todas las tiendas políticas, incluso aquellas que no tienen representación en el poder legislativo, para unar esfuerzos y sacar al país de la grave crisis social, política y económica. Además, ha anunciado que solicitará la participación efectiva de la Fiscalía de la Nación y de los demás organismos institucionales para una lucha frontal contra la corrupción en todos los estamentos del aparato del Estado. Mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones. He visto con repulsión como la prensa y los organismos jurisdiccionales han dado cuenta de vergonzosos actos del atrocinio en contra del dinero de todos los peruanos. Este cáncer se debe extirpar de raíz. Por ello, mi primera medida será solicitar el apoyo de la Fiscalía de la Nación, de la Procuraduría Pública, para ingresar sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del Estado. Lo ocurrido hoy en el Perú marca un hito en la historia de la política latinoamericana de este siglo. No obstante, frente a la interminable crisis política que el país andino vive desde hace más de seis años, la llegada al sillón presidencial de Boluarte abre las esperanzas de cambiar la confrontación por el diálogo e iniciar, tal como ella misma lo ha asegurado, una lucha frontal contra la corrupción, principal flagelo que debilita la institucionalidad y el Estado de Derecho en el Perú. Leonid Llanos Villanueva, CGTN en Español, Lima, Perú.